El ensamble de percusión El ensamble de percusión El ensamble de percusión Bueno, nosotros hacemos un ensamble de percusión Un ensamble quiere decir que son muchos instrumentos En este caso son todos de percusión Bien, es parecido, es de la familia Del xilofón, de la letra X Se llama marimba, pero es similar Porque es de madera, el xilofón también es de madera Pero es más pequeño Este se llama vibrafono De metal, ahora vamos a tocar otra canción A ver si la conocen Vamos a usar entonces Tambores de metal con sonido agudo Y tambores de plástico con sonido Sonido grave ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Mejor grabar la canción! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!